Vamos ahora con Marisol Mesa, ya nos tiene un avance de los hechos nocturnos. Marisol, ¿cómo estás? Muy buenos días, estás al aire. ¿Qué tal? Buen día y los saludos desde la autopista Puebla Orizaba, en donde desafortunadamente un hombre perdió la vida esta madrugada mientras usted dormía. Les presento las imágenes de los hechos que ocurrieron justo en el kilómetro 130 con dirección a la altura, perdón, de la resurrección, cuando este hombre que vemos en pantalla fue arrollado por un vehículo compacto cuando iba a cruzar la vialidad para llegar a su casa. La víctima no se dio cuenta de que las luces delanteras del carro estaban bajas, haciéndolo casi imperceptible, hecho que provocó el incidente. Al verlo ocurrido, el responsable se bajó de la unidad y decidió darse a la fuga mientras las unidades de emergencia llegaban a la zona. Al poco tiempo, paramédicos revisaron a la víctima, sin embargo, ya no hubo nada por hacer por este hombre y es que, según las primeras investigaciones, perdió la vida al instante, al momento del impacto. La circulación en este tramo de la carretera con dirección a Orizaba se vio afectada durante un par de horas mientras se realizaban las labores de limpieza y se retiraba el vehículo que quedó abandonado en el lugar. Hasta aquí los hechos que ocurrieron esta madrugada. Regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias. Y en más información, un hombre fue atropellado en el circuito Juan Pablo II y la calle Emiliano Zapata. Arturo Reyes, de 63 años de edad, se dirigía a su casa cuando un automóvil deportivo negro lo invistió y luego se dio a la fuga. Los testigos del hecho se detuvieron y dieron una ambulancia para ayudar a esta persona que recibió atención por parte de paramédicos de la Cruz Roja de Puebla. Más tarde, Arturo fue trasladado al Issste, en donde su estado de salud se reporta estable.